Yo personalmente creo que sí, que es una persona peligrosa. Y nosotros estamos totalmente seguros de que la línea investigativa que estamos siguiendo en razón a él es la correcta. No se resistió y paradójicamente fue interceptado por la policía cuando subía a un colectivo en pleno centro de la ciudad. Es el momento exacto de la detención de uno de los hombres más temidos de Copiapó. Aquel buscado por meses. Presunto responsable de desapariciones y muertes de mujeres inocentes en la región de Atacama. A esta altura, uno de los más requeridos por la justicia del país. La ciudad de Copiapó está conmocionada desde que se supo de la detención de Hugo Pastén. Pero ¿quién es realmente este hombre? ¿Cómo reaccionó tras su detención? ¿Qué hechos realmente está reconociendo Hugo Paolo Pastén? ¿Espinoza? Es la gran pregunta y en gran parte fue esta jornada la precisa para conocer respuestas. Hugo Pastén, de 42 años, fue detenido tras meses de trabajo conjunto entre la PDI y el Ministerio Público. Y cara a él no era lo más difícil, sino encontrar evidencias. Su perfil delictual lo hacían candidato a responsable de desapariciones y muertes recientes en la zona. El perfil de este tipo, el cual en el año 2004 pasó detenido por robo con violación y secuestro, de dos mujeres acá en la ciudad de Copiapó, hacían pensar de que nosotros no estábamos mal en la línea investigativa que estábamos llevando. Es que fue condenado a más de 20 años, sin embargo a los 13 obtuvo beneficios que lo dejaron en libertad. La desaparición de Catalina Álvarez, de 17 años, y las muertes de Marina Cabrera, de 23, y Susi Montalbán, apuntan directo hacia él. Lo que nos gustaría es que encontrarle el cuerpo para darle una buena sepultura, ¿no? Y que a él le den pena perpetua, pena de muerte. Pedimos justicia, que todas las mujeres que pasaron por esto, la niña Catalina, Marina y la otra niña, se le haga justicia. El cadáver de Susi Montalbán fue descubierto luego del incendio de su casa. Sin embargo, se acreditó que su muerte no fue a causa del siniestro. La única prueba estaba en el auto que no estaba en ese momento, que a los días después lo encontramos en el centro y periciaron el auto. Y encontraron a los meses después, me dijeron que habían encontrado un pelo. Me dijeron que había llegado el resultado de ADN del pelo que habían encontrado en el auto de mi papá y que coincidía con el sospechoso que ellos tenían. Hugo Pastén declaró tras ser detenido. Reconoció haberse llevado en su colectivo a Catalina Álvarez, pero no más. Sin embargo, entregó sitios de referencia errados, una especie de despiste, premeditado. Se le hizo ver el hallazgo de evidencia científica que fue encontrado en su casa. Fue encontrado también algunas vestimentas. Y en razón a eso, no generó ningún comportamiento de encontrar el sorprendido. La verdad que él en todo momento siempre estuvo pensando qué decir, analizando lo que nosotros íbamos conversando con él. Y de la adolescente boliviana, Marina Cabrera sellaron restos. Lo confirmó la PDI, cercano a un yacimiento minero. Sin embargo, tampoco reconoce tener relación, aunque sin darse cuenta. Ayudo. Por el momento no hemos establecido participación de otras personas, pero nosotros nunca podemos descartar nada. En la medida que nosotros vamos avanzando en la investigación, ahí se irá viendo cómo son las aristas que se van generando. Hugo Pastén Espinosa está tras las rejas y los expertos auguran que difícilmente saldrá una vez más. De seis meses de investigación dispone la Fiscalía por delante, para esclarecer cada uno de los hechos. Dar con Catalina e incluso Tania Aciares de 14 años, otra presumible víctima en una región que deja sentir en el aire las ansias de justicia. Así es, ansias de justicia que se respira acá en la ciudad de Copiapó. No hay rincón por el que uno no camine y se encuentre con los afiches en los postes del alumbrado público, los árboles en locales comerciales. La verdad es que es algo que tiene bastante impregnado por estos días cada copiapino. Y así lo hemos sentido durante todo este día junto a Marcelo Álvarez. Lo que se viene es la investigación de seis meses de la prisión preventiva, la que continuará. Hugo Pastén Espinosa de 42 años, por lo tanto, ahí hay un trabajo arduo que está comandando, por supuesto, el Ministerio Público, la Fiscalía de la Región de Atacama en conjunto con la Brigada de Homicidios de la ciudad de Copiapó. Nosotros continuaremos acá en los próximos días también para seguir indagando también en los pasos que dio Hugo Pastén durante estos meses en que se produjeron estas desapariciones y también algunas de las muertes que ya han sido acreditadas por la policía. Joaquín, muchísimas gracias por el trabajo que están realizando. Buenas noches. Gracias.